¡Manuel! ¿Por qué motivo dormirías desnudo? Si me... Vengo borracho en casa y me quedo dormido. Giuseppe. Porque vengo borracho de jorear. Brian. Me metí una juerga y vine borracho. Giovanni. Por 4.800 soles. Si se los ganan en el Chapatu Cash. Ya ganaron 5.500 sellos cuando vinieron en la versión anterior. ¿Ganaron en Chapatu Cash? Lo ganó Manuel, además. ¿No? Tú definiste, ¿te acuerdas? Sí. Ok. Alergia. Ok. ¡Giovanni! Vamos, Giovanni. Capitán. ¿Motivo por el que dormirías desnudo o desnuda? Si roba Giovanni. Han ganado. Tengo la decisión de mi grupo. Por borracho. Qué feo borracho. No puedes. ¿Sí? La llegas y feo. Y me olvidé de ponerme la ropa. Qué buena. Veamos si está entonces por borracho. ¿Qué dijo mi gente? Puntos para los Tómaris. Puntos. Tremendo programa el del día de hoy Tremendo programa el del día de hoy Con el respeto de todas las familias que vinieron a Mi Gente Dice a esta fecha Hoy tuvimos con diferencia, por lo menos, las tres más grandes energías que hemos gozado Me da una pena enorme Un penón me da De que A ver, estoy serio y hay que ponerse serio Me da una pena enorme, un penón De que una familia no siga en carrera Se despiden los Mejías, lo siento chicos Lo siento Brian, Giuseppe, que bueno conocerte Me encantó verte de nuevo Me estaba nervioso Me quedó tranquilo, yo entiendo, es un carro cero kilómetros Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar Con un corazón tan leve que no paro de soñar Me encanta mi gente, mi gente quiere ganar Oe, oe, oe Oe, oe, oe Oe, oe ¡Gracias!